El Dr. Ramírez Le dije a la chica que no me había lavado la herida desde que me operaron y no me la había limpiado. Y al momento de empezarme a limpiar, me empezó a salir líquido. No me quiso decir nada, hasta después me dijo que era pus, que me estaba drenando. Me salió, escuché que dijo, como 50 mililitros de pus. No, porque fueron los suburbanos, vinieron a verme y me abrieron la herida para poderme limpiar. Ya me empezaron a abrir y me limpiaron. Me dijo que si la gasa de un lado no se mancha de pupo, así me voy a quedar lo que me están limpiando. Pero si no, si me amanece manchada, me van a operar. Pero vino el Dr. a decirme hace rato que lo más seguro es que me trajeron a Mérida porque ellos no tienen todo el material a la mano para poder atender. Eso fue todo lo que me dijo el Dr. El Dr. Ramírez, que fue el ginecólogo que me atendió. Estuve en observación, el viernes me prepararon para operarme en la mañana. Hasta la noche que me sacaron de la terapia intensiva porque pasé más horas de las bebidas. Ya me dijo el Dr. cuando salió el Dr. Ramírez, que fue el ginecólogo que me atendió. Pero por qué me operó. Me dijo que se le había complicado mucho una operación de 10 minutos. Y que ya se había enfadado mucho conmigo porque mi operación se tardó más de lo debido. Ya estaba enojado, que estaba a punto de abrirme.